En el mar escupilla un lamento Tan teno que nadie lo echó Un dolor de tan adentro Que toda una costa murió El sol aromando la lluvia que formó Y escriba espantos en la arena el dolor A no ser miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la opción y el poder Y esta germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta que decidió En acto suicida y volarse en el sol Ría de desprecios un barco que encalló Y se desangra su lecho a la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello Lo que queda Y se desangra su lecho a la mar Háblamos una revolución Que nuestro líder sea el sol Y nuestro ejército sea mariposas Por bandera otro amanecer Y por conquista comprender Que hay que cambiar las espadas por rosas Háblas señores de la revolución Que a los cargones de la luz Y se desangra su lecho a la mar Quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda haber Quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz Y si aún nos queda amor Y pidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Ven, quiero oír tu voz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!